¿Poder clonar a tu mascota? Hola amigos, bienvenidos a Neohumanitas, tu canal de avances, ciencia y tecnología. Mi nombre es Lorena Martínez. Desde el 2006, el laboratorio surcoreano Soan ha implementado en perros la técnica utilizada para clonar a la oveja Dolly. La empresa surcoreana a cargo del polémico Wangsu-Suk se dedica a clonar mascotas con fines comerciales. El costo, nada más y nada menos que 100 mil dólares. Este procedimiento consiste en tomar una biopsia de las células somáticas que provienen normalmente del abdomen del perro o de la especie que se va a clonar. Posteriormente, se conservan las células en nitrógeno líquido. Se obtienen ovocitos, es decir, óvulos sin madurar de un donador. A ellos, se les remueve el núcleo y luego se les inyecta a las células somáticas del animal dentro del óvulo sin núcleo. Después, se fusionan las células y el huevo en un embrión reconstruido con el uso de electricidad. Y quirúrgicamente, se implanta el óvulo en la madre sustituta. Esta técnica se conoce como la transferencia nuclear de células somáticas, SCNT por sus siglas en inglés. Y es la misma que se utilizó para crear al clon de la oveja Dolly en 1996. Si todo sale bien, tres meses después nacerá un canino similar a la mascota original. Lamentablemente, el nuevo perro puede ser bastante diferente, ya que el mismo laboratorio advierte que aunque la clonación se produzca con éxito, el animal no será exactamente igual e incluso puede desarrollar patologías de nacimiento. Aunque compartan la información genética básica, los perros pueden ser de diferente color y tamaño. Déjanos los comentarios. Recuerden que tenemos nuevos videos los lunes, miércoles y viernes. No olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Síguenos aquí en las redes sociales o en la descripción del video. Mi nombre es Lorena Martínez y les mando un beso. ¡Gracias!